El Grupo del Sur se acercó al Honorable Consejo Municipal para hablar justamente de la Feria Agroecológica con el Presidente del Consejo, Diego Martín, y que nos comente un poco también de la ordenanza donde justamente se busca la participación de los distintos productores y también se habla de la comercialización de los productos. Sí, exactamente. Son dos cuestiones que están relacionadas, pero bueno, como lo decís vos, por un lado existe una ordenanza que se aprobó el año pasado, un proyecto que presentó el concejal Gonzalo Cristini, que lo que crea es un programa de agricultura urbana para implementarse en la ciudad, que contempla distintas actividades, distintas iniciativas para justamente promover ese tipo de producción y el consumo saludable en la ciudad de Villa Constitución. Esa ordenanza está vigente, pero bueno, aún no se ha puesto en marcha de parte de la Intendencia, que es lo que necesitábamos para efectivamente promover la producción y la agroecológica en la ciudad de Villa Constitución. Entonces, nosotros por otro lado, desde el Centro de Estudios y Participación Social, lo que venimos haciendo junto a productores de la ciudad es organizando estas ferias en la plaza central de la ciudad, esta va a ser la quinta feria que ya vamos a realizar, donde justamente lo que buscamos es que se vaya visibilizando que hay productores en la ciudad de Villa Constitución que utilizan esta manera de producir alimentos justamente, que esos productores necesitan el acompañamiento para producir, necesitan espacios para comercializar, y también que claramente hay un público, hay grupos de consumidores que demandan este tipo de alimentos, entonces es una oportunidad de generación de empleo y de desarrollo local por un lado, y por otro lado, hay una posibilidad de brindarle a los vecinos y vecinas de la ciudad de Villa Constitución el acceso a alimentos saludables. Entonces, en ese marco, es que el día de mañana, sábado, desde las 8.30 y hasta agotar stock, esto lo repetimos porque por ahí hay gente que va cerca del mediodía y bueno, lo que pasa es que ya se ha vendido todo, entonces desde las 8.30 hasta agotar stock, en la plaza central se va a estar llevando a cabo nuevamente esta feria agroecológica que se organiza desde el Centro de Estudios y Participación Social junto a productores de la ciudad de Villa Constitución. Con respecto a los productores, ¿esta ordenanza dio algún puntapié para que vayan creciendo? ¿Cómo fue el progreso? ¿Qué inquietudes le van transmitiendo? Mirá, lo que se viene haciendo hasta ahora, como te comentaba, es un acompañamiento desde el Centro de Estudios y Participación Social. Lo que plantea la ordenanza, entre otras cuestiones, es que desde el municipio se realice, por ejemplo, un relevamiento y se cree un banco de tierras aptas para producir de esta manera con estos criterios agroecológicos. Eso que permite vincular a personas que tienen espacios de tierra disponibles, una hectárea, dos hectáreas, hay gente que se acerca a nosotros comentándonos de esta disponibilidad, que una de las cuestiones fundamentales es la disponibilidad de la tierra, y que se permita vincular a personas que tienen esos espacios con grupos de personas, instituciones que quieren trabajar. Entonces, es generar y unir dos cuestiones que son fundamentales. Además de eso, obviamente que lo que plantea el programa es un acompañamiento, digamos, desde el punto de vista económico, para lo que tiene que ver con el tema de herramientas, de limitación o cercado de los distintos espacios, que son cuestiones que, obviamente, como todo programa, contemplan una erogación de recursos, pero no es una erogación significativa, y tampoco es significativa si tenemos en cuenta que lo que se está generando son opciones de trabajo, por un lado, para vecinos de la ciudad, y opciones de consumo saludable también para los vecinos de nuestra ciudad, en un contexto económico que tenemos que recordar, en el marco de, por ejemplo, un plan nacional de Argentina contra el hambre. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, como ciudad podemos producir alimentos, podemos dar respuesta a las situaciones de hambre que están pasando vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de nuestra región, y lo podemos hacer de una manera saludable. Entonces, creemos que es muy importante, digamos, que se ponga en marcha esta ordenanza, y bueno, por eso te repito, que es que venimos organizando estas ferias para que, si bien el tema ya está instalado, bueno, para darle más cuerpo, con más fuerza, y que realmente la ciudad de Villa Constitución pueda acompañar esta iniciativa. ¿Cuántos son los productores ya que están trabajando? Mirá, en la última feria, va creciendo, como decías vos, y se van sumando cada vez más, en la última feria fueron más de 10 productores. Otra cuestión que, obviamente, que te comentaba, que la feria es de 8.30 hasta agotar stock, si nosotros queremos aumentar la escala de producción, obviamente que necesitamos del acompañamiento del Estado, principalmente, para que no sea solamente una feria que dure 3 horas, una vez por mes, o dos veces por mes, sino que de acá a un mediano plazo, incluso esos productores puedan estar abasteciendo, por ejemplo, a las verdulerías de nuestra ciudad, que no tengan que trasladarse a mercados de Rosario para comprar los productos, digamos. También al quitar, al acortar distancias de viaje, bueno, también se contribuye a reducir las emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero, entonces, son múltiples los beneficios. Lo de la feria, puntualmente, también, creemos que es muy importante porque permite el encuentro en espacios públicos entre vecinos, donde siempre se generan lazos, se generan charlas, se generan esos contactos que necesitamos para fortalecer, digamos, nuestros lazos como sociedad, como comunidad. Entonces, son múltiples los beneficios, estamos convencidos que es un programa que hay que implementar y, bueno, esperemos que desde la Intendencia se tome este programa, que es, digamos, más allá de que es un proyecto que se presentó desde el Bloque Socialista en su momento, es un proyecto que aprobaron todos los concejales, digamos, salió aprobado por unanimidad. De hecho, desde la Intendencia se han hecho algunos intentos de hacer una feria, fue, digamos, a nuestro criterio errado porque se hizo como ferias paralelas, digamos, nos parece que realmente esto no es una cuestión que remita a distintos partidos políticos, sino que entendemos que es una política de Estado, que es tomar la producción de alimentos, tomar el tema del hambre como una política de Estado, con la seriedad y con la integralidad, digamos, que eso merece. Con respecto a esta cruzada, digamos, de ferias, ¿crees que es poco provechoso y que podrían haberse realizado en conjunto en vez de hacerlo por separado? Sí, lo que te digo es, digamos, ¿qué es lo que se viene demostrando hasta ahora? Para organizar una feria no hace falta necesariamente la participación del municipio, digamos, los productores lo vienen haciendo de hecho. Donde hace falta la participación del municipio es en estas cuestiones que te decía, en la creación de un banco de tierras donde se identifique tanto públicos como privados, digamos, espacios disponibles para producir, donde se haga un trabajo para vincular a personas que están dispuestas a trabajar, digamos, y a que esa sea o su fuente de autoabastecimiento o su fuente de ingreso, digamos, porque es un trabajo, digamos, a proveer estos materiales y herramientas, a ver otras maneras y garantizar otros espacios de comercialización, digamos, ahí es donde adquiere valor añadido la participación de la Intendencia, digamos, no en hacer una feria paralela que, digamos, a mí no me afecta nada porque yo no soy productor, pero digo, a los productores el valor añadido que les representaría es justamente eso, contar con el respaldo del Estado municipal y de una política pública de producción de alimentos. Con respecto a la fecha de estas ferias, ¿se estima poder hacer tal vez una por semana o ir achicando, digamos, los lapsos donde no hay? Y, bueno, es una de las situaciones a las que, digamos, se puede planificar y sería deseable, digamos, llegar. Hay otras ciudades que lo hacen, de hecho, bueno, ciudades más grandes como Rosario, de hecho, tienen ferias diarias en distintos puntos. Bueno, por ahí Villa Constitución tiene otra escala, pero sí es importante por ahí promover el tema de los espacios de comercialización. Ya te digo, en principio con las ferias, pero la idea también es que cada uno de los productores vaya transitando un proceso de formalización, que puedan también en algún momento abastecer, como te decía, a las verdurerías locales. Entonces, sí, en principio la idea sería aumentar la periodicidad de las ferias, pero teniendo presente también que hay que transcurrir, digamos, hacia un proceso de formalización.